No solo prefieren que nosotros fracasemos, no solo les conviene electoralmente que fracasemos, sino que lo necesitan en un nivel vital. Porque si tenemos éxito, habremos desmantelado el sistema corrupto a través del cual le chupan la sangre a los 47 millones de argentinos y de todo lugar donde está vigente el socialismo. Por eso no pueden permitir que a la Argentina le vaya bien, porque ellos saben que si a la Argentina le va bien, a ellos les va mal. Por eso el nivel de obstrucción que ellos presenten será proporcional a la profundidad del cambio que nosotros queremos realizar. Y ya venimos viendo lo que están preparados para hacer para evitar que salgamos adelante. Lo hemos visto en toda la región. El pueblo de la Argentina le va bien. El pueblo de la Argentina. Señoras y señores hoy es 8 de julio de 2024. son 9 horas y 30 minutos No começo de domingo la extrema derecha se esbaldaba en la capital brasileña del fascismo en Santa Catarina eis que jugaron agua en el chope y la festa acabó discretamente antes de seguir quiero pedir a usted que acompaña el blog de la ciudadanía que se inscreva en el canal de su like y compartir este video el bolsonarismo estaba la se esbaldando en un evento en Santa Catarina en el balneario de Camboriú que se tornó la capital brasileña del fascismo cuando llega la noticia que más una derrota es imposta por la Europa a la extrema derecha los bolsonaristas comemoraron que Portugal estaba iba a ir para la derecha no fue acabó no indo a izquierda virou o jogo en Portugal comemoraron en la Espanha no conseguimos inclusive después que el Javier Millet el palhazo argentino insultó el gobierno en la verdad la esposa del primer ministro espanhol Pedro Sánchez y con eso atiçó los brillos del pueblo espanhol perdeu en la Gran Bretaña en el Reino Unido no reino unido perdeu y fue una derrota avasaladora y ahora sofre una derrota acachapante en la Francia todo esto após Bolsonaro a familicia los millés de la vida comemorar y no adiantó mucho ellos comemorar porque el domingo consolidó más una derrota y el bolsonarismo fingió no ver la izquierda vencer en la Francia en el Reino Unido en Portugal en la Espanha y aquí en el Brasil derrotas que vencen en la Francia a direita a gente teve aquella questão da privatización de praias tivemos depois a questão da criminalización de mujeres por interrupción da gravidez y por ahí en diante a izquierda vencen en escala planetaria contra el avance fascista muy bien el hecho es que la liza que la Francia da al mundo necesita ser aproveitada como yo estaba diciendo Portugal derrotó a extrema direita que en elecciones recientes también fue derrotada en España el partido trabalhista en Inglaterra impuso la semana pasada una derrota humillante al partido conservador la fiesta de la extrema direita de Marile y Bepp solo duró una semana periodo que separa el primero y segundo turno en las elecciones gerales a extrema direita como dice el colunista del metrópolis Ricardo Noblat es incompatible con el estado de derecho por un sopro no venceu también no Brasil pero acabó perdiendo aquí también él hace una consideración sobre la ascensión del nazismo y en la verdad la consolida el nazismo él se refiere las olimpíadas de 1936 que en la verdad celebrava la llegada de Hitler al poder tres años antes através del voto popular y dio lo que dio pareceu Pero por una cuestión de sustentación política, el presidente, en el parlamentarismo francés, él necesita indicar el primer ministro del partido más votado. Bueno, el hecho es que la izquierda impuso una derrota acachapante y el bolsonarismo, la extrema derecha brasileña, está sintiendo. Aquí usted ve la entrevista que fue publicada en la mañana, esta segunda-feira, por la colunista Mónica Bergamo, con el Ciro Nogueira, un de los bolsonaristas más virulentes que tiene, él acabó más para el centro, está preocupado, él demostra la preocupación que marcó, usted ve la cara de Bolsonaro, de la familia, de todos ellos allí, en el fin del CEPAC, en el encuentro en Santa Catarina, após tener las noticias de que la Francia también tenía chutado la extrema derecha. Há poco tiempo, Bolsonaro estaba, ah, va a acontecer en Brasil también, vamos vencer en Europa, vamos vencer en Estados Unidos, ni en Estados Unidos no tiene nada consolidado, viu, mi amiga, mi amigo. Nos Estados Unidos, o Biden puede estar fraco, puede, pero la economía va bien y, en la hora de votar, la sociedad va a refletir. Y, ellos pueden se dar al lucho, inclusive, y hasta el Partido Democrata, de ficar hablando del Biden, porque ellos venen una oportunidad allí de tirar el Biden y colocar alguien que quiera algunos sectores del Partido Democrata. Pero, como dicen, en la hora del vamos ver, lo que va a acontecer es que van a decir, de un lado es el Biden, que es el Tío Paulo norteamericano, de otro lado está el coiso, está el capeta, está el demónio de cabelo amarelo. Entonces, ahí realmente no va a tener más opción. O Ciro Nogueira dice lo siguiente, Francia mostra que la derecha perderá el Brasil si for radical. El presidente del PP, el senador Ciro Nogueira, dice que derrota en la altra derecha del pleito francés fue laanska pedagógica. el ex ministro de la Casa Civil de Bolsonaro y un de los aliados del presidente que era muy radical hasta un tiempo atrás pero este aquí es esperto él fue inclusive aliado del Lula y él dice lo siguiente para resumir él dice lo siguiente si a gente continuar radical como estamos con estos nicolas de vida aquella bancada de la quinta serie en la Cámara de los Deputados aquellos extremistas dando aquellos shows a bancada fanática religiosa queriendo criminalizar mujeres queriendo aprovar toda sorte de loucura ellos van ser derrotados de nuevo porque las personas están ficando con miedo en el mundo entero y lo que va a suceder que va a suceder en Europa va a suceder en Estados Unidos y va a suceder en Brasil sin hablar en el hecho de que el año que viene no hay más Roberto Campos Neto para asegurar la economía con taxa de juros la economía va a bombar el Lula solo está precisando tener una taxa de juros menos draconiana para ampliar el crédito y hacer la economía funcionar con fuerza y la vida de las personas mejorar como mejoró durante el primer gobierno de él y el Lula termina el gobierno de él en 2010 con 87% de aprovación él elegeó a Dilma Rousseff con el pie en las costas señoras y señores yo agradezco la atención y dejo mi abrazo para todo el mundo y dejo